Las Mil y Una Noches Noche 23 Cuando llegó la noche 23, refirió Me he enterado, o re feliz, de que Chafar continuó relatando la historia de esta manera. Cogió un tintero y una pluma, y registró todos los utensilios que había en la casa. Las ajorcas están en tal sitio, tal cortina en tal otro. Así inscribió todos los objetos que había en la habitación. Pregó el papel, y mandó guardar todos los objetos. Cogió el turbante y el tarbús, el velo y la bolsa, y se los guardó. Transcurridos los meses correspondientes, la hija del ministro dio a luz a un niño que se asemejaba a la luna, y que se parecía mucho a su padre en hermosura, perfección, belleza y distinción. Cortaron el cordón umbilical, le pusieron colirio en los ojos y se lo entregaron a las nodrizas. Lo llamaron Achiv. Creció rápidamente, y cuando tuvo siete años, su abuelo lo confió a un alfaquí, encargándole de su educación y de su buena enseñanza. Estuvo cuatro años en la escuela, al cabo de los cuales empezó a meterse con sus compañeros, y a insultarlos. Les decía, ¿quién de vosotros puede compararse conmigo? Soy el hijo del ministro de Egipto. Los muchachos se dirigieron al intendente quejándose de lo que Achiv les hacía sufrir. Aquel les contestó, Os voy a decir algo, si se lo repetís. No volverá más, y se apartará de la escuela. Mañana cuando haya llegado, sentaos a su alrededor y decíos, Por Dios, que no ha de jugar con nosotros en este juego quien no nos diga el nombre de su madre y el de su padre. Quien no sabe el nombre de su madre o el de su padre es hijo legítimo. Ese no juega con nosotros. A la mañana siguiente volvieron a la escuela, y Achiv compareció. Los muchachos le rodearon y le dijeron, Vamos a jugar un juego en el que no admitiremos a quien no nos diga los nombres de su padre y de su madre. Puestos de acuerdo, dijo uno de ellos. Me llamó Machid, mi madre Aywa, y mi padre Is Aldim. Así fueron dando los nombres hasta que le tocó el turno a Achiv. Este, dijo, me llamo Achiv, mi madre es Zid al-Husun, y mi padre es Sam Saldin, el ministro de Egipto. Le encreparon, Por Dios, el ministro no es tu padre. El vizir es mi padre de verdad. Al oír esto, todos los muchachos se echaron a reír, y aplaudieron chillando. No sabes quién es tu padre. Vete de nuestro lado, pues no ha de jugar con nosotros quien no sepa el nombre de su padre. Los muchachos se echaron a correr, enseguida de su lado, y empezaron a burlarse de él. Sintió que el corazón se le oprimía, y que se ahogaba en llanto. El intendente le dijo, ¿Crees que tu padre es tu abuelo, el ministro, es decir, el padre de tu madre, Zid al-Husun? Tú no conoces a tu padre, ni tan siquiera a nosotros. El sultán la casó con un parafernero corcobado, pero los genios pasaron la noche con tu madre. Si tú no conoces el nombre de tu padre, ellos te consideran un hijo bastardo. No te das cuenta de que hasta el hijo de un vendedor conoce a su padre. El ministro de Egipto es tu abuelo, pero ni nosotros ni tú mismo sabemos quién es tu padre. Ten más seso. En cuanto hubo oído estas palabras, salió y se fue a ver a su madre, Zid al-Husun, y empezó a quejarse y a llorar de tal modo que los sollozos le impedían hablar. Al oír sus palabras y ver el llanto, su corazón se enterneció y le preguntó, ¿Qué te hace llorar? Refiéreme lo que te ocurre. Le contó lo que había oído decir a los muchachos del intendente y añadió, Madre, ¿Quién es mi padre? El ministro de Egipto. Ese no es mi padre, no me mientas. El ministro de Egipto es tu padre. No el mío. ¿Quién es mi padre? Si no me cuentas la verdad, me mataré con este puñal. Su madre, al oír citar al padre, rompió a llorar acordándose de su primo, de la belleza de Hassan Badraldín el Basri, y de cuánto le había pasado con él. Recitó estos versos. Despertaron el amor en mi seno y se fueron. Su morada se fijó lejos de mí. El día en que se marcharon, mi razón también se fue. El sueño y la resignación me abandonaron. Se alejaron y la alegría me abandonó. Carezco de tranquilidad y de reposo. Al separarse hicieron correr lágrimas de mis ojos tan copiosas que podrían llenar los mares. El día en que se apodera de mí la nostalgia de volverlo a ver. El día en que aumenta mi deseo por él y el ansia de la espera. En ese día su imagen está representada en lo más recóndito de mi corazón por la pasión, la nostalgia y el recuerdo. O tú cuya mención me es habitual. O tú cuyo amor es la razón de mi vida, amado mío. ¿Hasta cuándo esta tardanza es sin fin? ¿Cuánto durará aún esta separación y este desvío? Lloró. Y lo mismo hizo su hijo. El ministro pasaba por allí y entró. Cuando vio que lloraban, se le encendieron las entrañas y preguntó, ¿Qué os hace llorar? La madre le contó lo que le había ocurrido a su hijo con los pequeños de la escuela. Y también el ministro se echó a llorar. Recordó a su hermano y lo que había sucedido con este y con su hijo, sin llegar a poder desentrañar lo que había en el fondo del asunto. El vizir después de un rato se dirigió a la audiencia. Se presentó al rey y le informó de lo ocurrido, pidiéndole permiso para viajar por oriente, en dirección a la ciudad de Basora, para enterarse de lo ocurrido a su sobrino. Pidió al sultán que le escribiera cartas oficiales para todas las provincias, mandando que si hallaba a su sobrino en cualquiera de ellas, pudiera llevárselo. Y se echó a llorar delante del soberano. Este se apiadó de él y escribió las órdenes para todas las provincias y regiones. Esto le alegró un tanto. Le dio las gracias, se despidió de él, y se dirigió enseguida a preparar el viaje. Cogió todo cuanto podía necesitar y se llevó a su hija y a su nieto Achib. Viajaron el primero, el segundo y el tercer día, y así fueron siguiendo hasta llegar a la ciudad de Damasco. Vieron que tenía muchos árboles y ríos, tal como dijo un poeta. Después de haber permanecido un día con su noche en Damasco, el tiempo juró que no lo olvidaría. Pasamos la noche mientras el ala de la tinieblad nocturna orgazoneaba y la aurora avanzaba cual un haz de cabellos grises. El rocío sobre las ramas semejaba a perlas hechas caer por un soplo del céfiro. Los pájaros leían, la alberca era el papel, el viento escribía y las nubes puntuaban. El ministro se detuvo en la explanada de los guijarros y en ella plantó las tiendas. Dijo a sus servidores, descansemos aquí un par de días. Los criados entraron en la ciudad para hacer las cosas imprescindibles, unos a comprar, otros a vender, otros a bañarse y otros a la mezquita de los omeyas, que no tiene igual en el mundo. Achib entró para ver la ciudad. Llevaba detrás a su criado que tenía un látigo, con el que si se hubiese asusado un camello, lo hubiera hecho caer. Las gentes de Damasco se fijaron en Achib, por su cintura estrecha, por la armonía de sus rasgos, por su belleza y perfección. Se dieron cuenta de que encerraba en sí los prodigios de la hermosura, que era dulce, más suave que el céfiro del norte, más agradable para el sediento que el agua más límpida y más preferible para el enfermo que la salud. Al verlo, los habitantes de Damasco empezaron a ir detrás y una multitud corría en pos de él y le seguía. Otros esperaban apostados a ambos lados del camino para contemplarlo. El destino dispuso que Achib llegase delante de la tienda de su padre, Hassan Badraldín, aquella en la que vivía el cocinero que lo había adoptado como hijo delante de jueces y testigos. El chico se paró y el criado también. Hassan Badraldín miró a su hijo y quedó admirado de ver tal portento de hermosura. Su corazón sintió simpatía y afecto por él. Había hecho aquel día granos de granada al caramelo y sintiéndose atraído hacia aquel joven le invitó diciéndole Señor, tú que te has adueñado de mi espíritu, tú que has seducido mi ánimo, ¿quieres entrar a mi tienda y consolar mi corazón comiendo mis dulces? Los ojos se le llenaron de lágrimas sin querer. Pensó por un momento en todo lo que le había ocurrido y lo comparó con su condición de entonces. Cuando Achiv oyó las palabras de su padre, se sintió atraído por él y le dijo a su esclavo, Este tabernero me inspira confianza, parece que esté separado de su hijo. Entremos a consolar su corazón y aceptemos la hospitalidad que nos ofrece. Tal vez Dios haga que encuentre a mi padre, en recompensa de haber tenido compasión de éste. El esclavo le dijo que para el hijo de un vizir era improcedente entrar en una tasca. Añadió, Mantendré apartada de ti la gente con este bastón, pues no quiero que te vean. Si no, no puedes entrar en la bodega. Estas palabras del criado impresionaron al hijo de Hassan Badalaldín. Se volvió hacia éste mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y le dijo, Me siento inclinado hacia ti. El criado interrumpió. Déjate de palabras que no has de entrar. Volviéndose al criado, el padre de Achib le dijo, Maestro, ¿Por qué no me consuelas mientras en mi tienda tú pareces una castaña negra con el corazón blanco? Pues así te han descrito. Siguió halagándole hasta que el criado se echó a reír y preguntó, ¿Qué quieres decir? Dilo enseguida. Hassan recitó, Si no tuviese la más fina educación, si no fuese digno de confianza, no hubiera sido ni servidor de un rey, ni de la familia real. ¿Cuántos siervos hay que por sus méritos son servidos por los ángeles del cielo? El criado al oír estas palabras quedó ufano y entró con Achib en la bodega. Hassan Badraldín llenó un plato de granos de granada, añadió almendras y azúcar y los dos invitados comieron. Hassan Badraldín les dijo, Me habéis honrado. Comed con buen apetito. Achib exclamó, Siéntate y come con nosotros. Tal vez Dios nos reúne con quien buscamos. Hijo mío, ¿Has crecido a pesar de tu tierna edad separado de tus familiares? Sí, tío. Mi corazón arde por estar separado de las personas amadas. El familiar que me ha abandonado es mi padre. Mi abuelo y yo hemos salido a recorrer los países y no deseo nada más que poder encontrarle. Achib se echó a llorar y su padre también, pues recordaba la separación de los familiares, de su padre y de su madre. El criado se compadeció de él. Comieron juntos hasta quedar satisfechos. Después, los dos huéspedes se levantaron y salieron de la tienda de Hassan Badraldín. Este notó que el alma lo abandonaba y se marchaba con ellos. No pudo contentarse con lo que había visto. Cerró la tienda y los siguió, sin saber que aquel era su hijo. Apretó el paso y consiguió alcanzarlos antes de que saliesen por la puerta mayor. El eunuco se volvió y le dijo, ¿Qué te pasa, cocinero? Cuando os marchasteis de mi casa me pareció que mi alma iba a abandonar mi cuerpo. Tengo unos asuntos pendientes más allá de la puerta y he pensado en acompañaros arreglar mis cosas y luego regresar. El eunuco se enojó y dijo a Chip, En mala hora comimos y que ahora vamos a pagar ese honor. Este nos va siguiendo de un lugar a otro. A Chip se volvió hacia el cocinero, se sofocó y le dijo al criado, Dejadle que ande por el camino público. Cuando lleguemos a nuestras tiendas, si nos sigue, sabremos que viene tras nuestros pasos y la dejaremos. bajó la cabeza y reemprendió la marcha. El criado lo siguió. Hassan Badraldín lo siguió hasta la explanada de los guijarros. Ellos se acercaron a las tiendas y se volvieron. Al ver que lo seguía, a Chip se indignó y temió que el eunuco se lo contase a su abuelo. Se fue irritando por momentos, temiendo que dijese el muchacho entrado en una tasca y el cocinero viene siguiéndole. Se volvió, clavó los ojos en los de su padre que había quedado convertido en un cuerpo sin alma y creyó ver en ellos algo pérfido, como si fuesen los de un invertido. Su enojo se desbordó, cogió una piedra se la tiró a su padre y le dio en la frente. Hassan Badraldín cayó desmayado en el suelo mientras la sangre le cubría toda la cara. Achib y el criado entraron en las tiendas. Cuando Hassan Badraldín volvió en sí, se secó la sangre, cortó un pedazo de su turbante, se vendó la cabeza y se censuró a sí mismo diciéndose Me he portado mal con el muchacho pues he cerrado la tienda para seguirle. Habrá creído que soy un malvado. Volvió a su puesto y se ocupó de la venta de sus guisos. Acordándose de su madre que se había quedado en basura, rompió a llorar y recitó este par de versos. No pidas al destino que se muestre justo con aquel que oprime. Jamás verás amigo que el destino sea justo. Coge lo que te da la suerte y apártate de un lado pues algo de amargo habrá en ello aunque parezca que no. Hassan Badraldín siguió ocupándose de la venta de sus guisos. El ministro su tío después de haber pasado tres días en Damasco reemprendió la marcha dirigiéndose hacia Oms. cruzó esta ciudad y siguió su camino buscando los lugares apropiados para acampar. Así llegó a Maridín a Mosul a Diyarbakr y no paró de andar hasta que entró en la ciudad de Basura. Una vez aposentado pidió audiencia al sultán este se la concedió y lo honró. Le preguntó por la causa de su llegada. Sams al-Din le informó de su historia y le explicó que era el hermano del vizir Ali Nuraldín. El sultán invocó la misericordia divina sobre este y dijo Señor él fue mi vizir yo lo quería mucho pero murió hace ya 15 años. Dejó un niño pero desapareció y no volvimos a saber nada de él. Su madre aún vive entre nosotros pues es hija de mi difunto primer ministro. Cuando el vizir Sams-Aldin oyó decir al rey que la madre de su sobrino aún vivía se alegró y dijo Rey deseo reunirme con ella. Le concedió el permiso en el acto y él se dirigió a la casa que había pertenecido a su hermano. La miró con atención besó el suelo recordando a Ali Nur-Aldin y como éste había muerto en tierra extraña deseoso de volverlo a ver. Lloró y recitó paso por el lado de la casa la casa de Laila y beso sus paredes aquí y allá. No es el cariño que siento por la casa el que apena mi corazón sino el de aquel que la habitó. Cruzó la puerta y se encontró en un amplio patrio encontró otra puerta construido de cuarzo y de mosaico policromado. Avanzó por el interior de la casa y girando su vista alrededor vio escrito en letras doradas sobre las paredes el nombre de su hermano Nur-Aldin se acercó a la inscripción la besó y se echó a llorar pues se le hicieron presentes los recuerdos de la separación. Recitó estos versos pido noticias de voz de voz al sol en cuanto sale interrogo al relámpago en cuanto brilla el deseo de veros me estruja una y otra vez entre sus manos pero no me lamento por el sufrimiento amigos ha pasado mucho tiempo y mi corazón ha quedado hecho pedazos si se realizase mi deseo de volverlo a ver ocurrirían entre ambos las mejores cosas no creáis que me he distraído con otros porque el corazón es incapaz de albergar el cariño de los demás Sams-Aldin siguió adelante hasta llegar al departamento que ocupaba su cuñada la madre de Hassan Badr-Aldin el Basri desde que había desaparecido su hijo lloraba y sollozaba noche y día cuando hubo transcurrido algún tiempo le construyó en medio del salón una tumba de mármol y encima de esta se pasaba llorando las noches y los días pues solo podía dormir junto a aquel túmulo Sams-Aldin al llegar al umbral oyó sus suspiros se paró detrás de la puerta y oyó que recitaba encima del túmulo estos dos versos por Dios o tumba se han extinguido sus bellezas se ha transformado aquella imagen regocijante tumba careces de jardín y te faltan los cielos ¿cómo puedes entonces reunir las ramas y la luna? mientras estaba así entró el visir Sams-Aldin la saludó y le explicó que era hermano de su marido le refirió todo lo que había ocurrido y le explicó que su hijo Hassan Badr-Aldin había pernoctado con su hija toda una noche pero que se había desvanecido al aparecer la aurora añadió tu hijo dejó embarazada a mi hija y ésta dio la luz a un muchacho que he traído conmigo él es tu hijo ya que es hijo de tu hijo y de mi hija al oír estas nuevas de su hijo al saber que vivía y al contemplar a su cuñado se dirigió hacia él cayó a sus pies y se los besó recitó estos versos cuán buen anuncio me ha advertido de su llegada trayéndome la mejor de las noticias si le gustase la ropa usada le regalaría un corazón que quedó hecho pedazos en el momento de la despedida el visir envió por Achif para presentarlo cuando llegó su abuela se puso en pie lo abrazó y rompió a llorar Sam Saldín le dijo no es momento de llorar sino el de preparar tus cosas para venirte con nosotros Egipto tal vez Dios nos reúna con nuestro deseo y el tuyo con tu hijo con el hijo de mi hermano de buen grado en el acto se levantó reunió todos sus tesoros sus muebles y sus esclavas y se dispuso para la partida el visir Sam Saldín fue a visitar al sultán de Basore y se despidió de él este le entregó numerosos presentes y regalos para que se los llevase al sultán de Egipto emprendió enseguida el viaje llevándose a su cuñada y no descansaron hasta llegar a la ciudad de Damasco se pararon en Al-Qanun levantaron las tiendas y Sam Saldín dijo a quienes la acompañaban estaremos en Damasco una semana para poder comprar los regalos y los presentes para el sultán Achiv dirigiéndose al eunuco le dijo muchacho quiero echar un vistazo ven conmigo iremos al mercado de Damasco veremos su situación y observaremos lo que ha ocurrido con aquel cocinero en cuya casa comimos sus guisos y al que luego a pesar de lo amable que había sido con nosotros le partimos la cabeza como tú quieras Achiv y el eunuco salieron de las tiendas la voz de la sangre lo llevaba hacia el tugurio y todo esto ocurría alrededor del mediodía casualmente el cocinero había guisado granos de granada cuando se acercaron Achiv sintió que el corazón se le iba vio que la pedrada le había dejado una cicatriz en la frente dijo la paz sea sobre ti cocinero sabe que mi pensamiento siempre ha estado contigo al verlo Hassan Badraldin sintió que sus entrañas ardían y que el corazón le latía furiosamente bajó la cabeza hacia el suelo y quiso decir algo pero no pudo dirigió la vista humildemente hacia su hijo y recitó estos versos tanto he deseado la presencia de quien hago que al verlo he quedado parado modo y ciego he inclinado en honor suyo la cabeza y he intentado ocultar lo que por mi pasaba pero en vano había preparado páginas enteras para alabarlo pero en cuanto nos hemos reunido no he encontrado ni una palabra dijo a los dos consoladme comiendo de mis guisos juro por Dios joven que en cuanto te vi sentí un gran afecto por ti y si te seguí fue debido a que me encontraba fuera de mí Achieve contestó por Dios tú te portaste bien con nosotros y comimos algunas cosas pero luego te empeñaste en seguirnos y pudiste perjudicarnos nada comeremos de lo que tienes si no es con esta condición que jures que no saldrás en pos nuestro que no nos seguirás en caso contrario no volveremos aquí más durante nuestra estancia vamos a permanecer en esta ciudad una semana para dar tiempo a mi abuelo que compre los regalos del rey Badr al-Din aceptó y Achieve y el criado entraron en la tienda les puso adelante un plato lleno de granos de granada Achieve le dijo come con nosotros tal vez Dios te consuele Hassan Badr al-Din se alegró y comió con ellos pero sin apartar ni un instante la mirada de la faz del joven que le había encandilado el corazón y que atraía hacia sí todas sus facultades Achieve le dijo eres un enamorado enojoso basta ya de tanto mirarme la cara al oír estas palabras Hassan Badr al-Din recitó un pensamiento oculto que no se divulga permanece guardado en el corazón sin darse a conocer oh tú que haces palidecer la radiante luna con tu belleza cuya faz supera la luminosidad de la mañana tu esplendor es para mí una señal que nunca se extingue es un punto fijo que crece y se multiplica el ardor me consume al mismo tiempo que tu faz es para mí el paraíso me muero de sed cuando tu saliva es el cautar Hassan Badr al-Din ofreció un bocado hora a Achieve hora a Leónoko al terminar les ofreció agua para que lavasen las manos y les dio una toalla de seda que llevaba la cintura se secaron las manos después los roció con agua de rosas que secó de un ánfora y salió de la tienda para regresar enseguida con dos jarras de barro llenas de agua de rosas almizclada que colocó delante de sus invitados para que bebiesen Achieve bebió e hizo beber al criado cuando contra lo que era su costumbre quedaron bien llenos y saciados se marcharon rápidamente sin detenerse hasta llegar a las tiendas Achieve entró en la de su abuela la madre de Hassan Badraldín y esta lo besó acordándose de su hijo suspiró lloró y recitó este par de besos si no esperase reunirme contigo la vida no tendría objeto para mí juro que en mi corazón solo cabe el amor que por ti siento y Dios mi señor conoce todos los secretos preguntó a Achieve hijo mío donde has estado en la ciudad de Damasco su abuela se incorporó y le ofreció una escudilla de granos de granada que tenían poco azúcar dijo al criado siéntate con tu señor el criado se dijo por Dios que no me apetece comer pero se sentó y lo mismo hizo Achieve a pesar de que tenía el estómago repleto de lo que había comido y bebido cogió un pedazo de pan lo metió en el jugo de los granos de granada y lo engulló le pareció porque estaba harto que tenía poco azúcar se nojó y dijo que comida más salvaje hijo replicó la abuela te has cansado de mi modo de cocinar lo he hecho yo y no hay nadie que pueda superarme en este guiso de no ser tu padre Hassan Badalaldín señora este plato no está bien hecho hace un rato hemos visto en la ciudad un cocinero que ha hecho este mismo guiso pero que tenía un aroma que hacía agua a la boca un sabor capaz de tentar al que padece de indigestión tu guiso en comparación con aquel no vale poco ni mucho su abuela al oír estas palabras se indignó se volvió al criado Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso el relato el relato de que amanecía